... ...bueno, vamos a Conil... ...donde ha comenzado ya la recogida de los fresones... ...voy a buscar muchas fresas... ...haré después un pastel... ...aquí donde estamos ahora mismo, esto es un campo de ensayo... ...es un campo de ensayo que tenemos que hemos construido este año... ...nuestra cooperativa, las virtudes con el objeto... ...de ver que variedades de fresas... ...somos las que tenemos que sembrar... ...y estamos intentando como es lógico... ...de buscar la variedad primor... ...la variedad primor, que es de este tamaño... ...que tenga buen gusto, que sea roja, sabrosa... ...¿Cómo tiene que estar la fresa para poderla recoger?... ...bien madurita, muy roja, tiene que estar... ...y esto de las fresas es un cultivo relativamente nuevo... ...sí, para nosotros es nuevo desde luego... ...es la primera vez, la verdad que estamos aquí con lo de la fresa... ...muy bonito, la verdad... ...y muy rica... ...también... ...mira y son buenas... ...que cómo está... ...exquisita... ...¿Bartolo y yo qué es?... ...tú, ahora mismo... ...y me vas a ver... ...exquisita... ...¿qué tipo de variedades tenemos Miguel?... ...pues aquí al hacer un campo de ensayo... ...este año hemos puesto unas 22 variedades o 23... ...¿cuánto tiempo lleváis cultivando fresas aquí en Conil?... ...pues alrededor de 35 años... ...empezamos con muy poco... ...y ya la cosa ha subido hasta... ...el día de hoy que tenemos... ...unas 22 o 23 hectáreas... ...¿cuántos agricultores se dedican a este cultivo más o menos?... ...ahora mismo sobre 100 agricultores, 110... ...¿por qué crees tú que tiene tanta calidad esta fresa de Conil?... ...porque... ...se crían muy bien... ...y... ...la conservamos bien... ...al final la tierra donde se cría... ...le da a cada una ese saborcito distinto... ...por supuesto que sí... ...es que esto es... ...tú lo ves aquí y tú... ...¿cuál te comerías tú?... ...¿todas?... ...todas no, son muchas mujeres... ...es que pregunta Bartolo, ¿todas?... ...muchas mujeres... ...la fresa, es una fresa medianita... ...no es una fresa grandota... ...que cualquier niño es así... ...no la come... ...voy a seguir, ¿por qué va a dejar el campo vacío?... ...para eso están, para eso las puso Dios aquí... ...del campo llegan directamente a la cooperativa... ...y luego a la frutería, ¿no Paco?... ...¿cómo las lleváis vosotros?... ...pues sí, las compramos aquí en la subasta... ...¿a cuánto está el precio ahora mismo del kilo más o menos?... ...pues depende... ...este año carísima... ...yo he llegado a pagar hasta más de 12 euros por un kilo este año... ...pero yo espero que hoy caiga más... ...pues el precio sea por la mitad, por ahí hoy... ...las hemos visto en el campo... ...las hemos visto en la cooperativa... ...y a mí me queda... ...endulzarme con ellas Alonso... ...haciendo por ejemplo, ¿qué?... ...era un encargo que tenía... ...que es una tarta que hacemos mucho aquí... ...gastamos muchas fresas... ...y sobre todo es muy especial... ...porque es de hojaldre, lleva turrón... ...vamos, es una tarta bastante conseguida... ...y bueno ya después pues... ...distintos tipos de bollería individual... ...de masa de croissant... ...aquí tenemos los rosquitos... ...bueno nosotros los llamamos rosquitos de reyes... ...aunque ya no es reyes... ...pero es la misma masa que el roscón de reyes... ...en una confitería familiar como esta... ...desde 1987... ...tres hermanos dedicándose a esto... ...las fresas desde cuándo las utilizáis... ...pues desde siempre... ...desde siempre, desde siempre... ...¿Qué toque le da especial?... ...el toque es que cuanto más fresca sea... ...mejor... ...la materia prima es la que tiene que... ...que ser buena... ...si no es buena... ...no puede hacer milagro... ...familia, hermanos y cuñadas... ...¿lo probamos? Saludos a Conil... ...y a toda la gente que trabaja... ...en o para las virtudes... ...la pierna estén enannen... ...shemente pueden escalar... ...yo miro...